Chachachagua, huanco y la rumba Los rumberos quieren rumba para poder guarachar Ya no quieren bailar más un guaguanco ni un chachachá Por eso piden a grito la rumba de este solar Por eso piden a grito la rumba de este solar Bongo, 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 bongo cero Rumba para rumberos Esta rumba sí está buena, caballero Rumba para los rumberos Ahí viene Yeyo, mira sonando los fuegos Rumba para los rumberos Rumba para los rumbos Rumba para los rumbos Rumba para los rumberos Rumba para los rumberos Como bailan, como gozan los rumberos Rumba para los rumberos